Soy de Quimérito Durango, donde nace el Alacán, por cierto venenoso para quien quiera probar Soy de Quimérito Durango, donde nace el Alacán, por cierto venenoso para quien quiera probar Hay una historia muy bonita que les quiero yo contar, fue en la calle del Durango y no lo pude matar El Alacrán, el Alacrán, era tan grande aquel Alacrán El Alacrán, el Alacrán, era tan grande aquel Alacrán Ya, eran tantos en su cuenta que en mi cuenta había ya Por fortuna cayó un hombre y ese sí lo iba a matar Le dieron agua en la celda de la historia, se veía con una vena y el sombrero que lo supo atrapar Venía bajando por la pared, dispuesto a picarle y acabar con él Con su sombrero lo atrapó y arriba se estuvo hasta que amaneció Venía bajando por la pared, dispuesto a picarle y acabar con él Con su sombrero lo atrapó y arriba se estuvo hasta que amaneció